bienvenidos amigos del canal de rinconcitos de lagos de moreno pues miren aquí me encuentro en casa con un antojo de lo que es el agua de tuna y pues como tenía tuna les voy a mostrar cómo fue que la hice ya pele las tunas las puse aquí en este sartén las estuve machucando así de esta forma como si fueran los frijoles les quito todo lo que es la pulpa para que quede la pura semilla así me gusta hacerlo a mí para no moler la la semilla y le vaya a dar otro sabor a lo que es el agua a la hora que ya tienes colada lo que es la la tuna te queda de esta forma le voy a poner dos limones o tres y la azúcar a qué hora se le agrega la azúcar se le agrega cuando vas a empezar a moler lo que es la tuna que empiezas a hacer este movimiento y le pones la azúcar para que igual que la sal cuando haces un chile de morcajete pues le dé como un tipo arenoso para que le quite y se integre el sabor a la hora que está soltando la pulpa a la tuna pues así es como hice el agua de tuna y así la estoy haciendo ahorita ya es la tercera vez que hago puesto que vinieron a ofrecerme una canasta de tunas y la compré pues ya son las últimas y estoy aprovechando que estoy haciendo el agua para hacerte este vídeo igual para mandarte un fuerte abrazo y saludo a toda la gente de aquí de lagos la que radica también fuera de aquí de lagos y a toda la gente de guadalajara mis parientes y parientes de mi tía nicolaza bueno miren pues ahora también lo que les estoy presumiendo que me puse a hacer tipo gorditas pero de maseca son rellenas y así me quedaron están bien sabrosas miren están rellenas de comida tienen queso papa y como discada de carne entonces quedaron bien sabrosas y esa es la forma que les di pues uno que anda de antojo y pues que también te comes lo que se te antoja que sea diferente porque no se ven tan grasosas las gorditas o los las empanadas porque las cocine con las con manteca vegetal la manteca vegetal te las dora muy bonito no te las quema y aparte no te las deja grasosas te las deja muy ricas aunque es un poco más cara pero vale la pena la olla no consume mucho aceite no te las apesta y te las deja muy sabrosas ya ahorita ya no más para empezar a a seguir comiéndolas ya las tengo aquí en esta charola y ya no más están llegando a agarrarlas también sabrosas espero que lo hagas solamente es la maseca le ponen las especies que tú quieras a la harina y le pones sal y azúcar y levadura no levadura no le vas a poner royal lleva royal en las especies que te gusten y ya la masa desde que pruebas la la empanada ya te te da un sabor muy bonito porque las especies es lo que transmiten de volada un sabor muy rico bueno pues mi nombre es césar de aquí del lagos de moreno un saludo para la gente que sea de aquí del lagos y pues aquí estoy transmitiendo les un vídeo espero que te hagas el agua de tuna que compres un un platito de tuna si te la prepares te digo en un sartén como este vas a echar las tunas las ya peladas como las compraste le pones la azúcar de una vez y las empiezas a moler como si fuera el molcajete de esta forma esa va a ser la azúcar que vas a ocupar posteriormente ya las empiezas a a lo que es colar las miras vas a colarle la pulpa y ya vas a estar agregando agua cada vez las regresas ahí y le pones otra vez agua ya sea de la misma que tienes aquí en la jarra o ya le pones agua la que te falte para completar la jarra y recuerda ponerle de dos a tres limones bueno gracias un saludo especial un abrazo para ti para toda la gente que conoce el canal y espero que se te antoje estos alimentos naturales y diferentes también al estilo de aquí de rinconcitos de lagos de moreno pero muy sabrosos me da mucho gusto cuando mi gente me dice que que me quedaron muy buenos y están sabrosos miren son como gorditas en aceite pero les digo traten de usar la más seca perdón la grasa vegetal y te las dore y te las deja sin grasa te los deja muy bonitos miren no hay nada de aceite está todo y las agarras sea para comértela si no te queda grasosa las manos está libre de grasa con la manteca vegetal bueno pues que estés bien y espero que te hayan gustado mis vídeos saludo especial para todos y pues espero que te guste esta receta y que estés conmigo si por primera vez ves este vídeo y te llama la atención te pido que me regales un like te suscribas y me sigas viendo los vídeos que estés bien y gracias que tengas un bonito domingo